Hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es Mayra por si no me conoces y bueno antes de comenzar con el video quiero comentarles algo muy breve estoy empezando con este proyecto la verdad es que es algo que tenía pensado desde hace algún tiempo y bueno apenas me decidí como realizarlo quiero pedirles una disculpa por si todavía tengo algunos errores en cuanto a la edición o a la calidad del video pero les juro que les voy a echar todas las ganas del mundo para que todo vaya mejorando y pues obviamente tengan ustedes una mejor calidad en cuanto a los videos que están viendo espero que todo lo que vaya relacionado al canal les guste y bueno ahora si vamos con el video del día de hoy tuve una visita con mis amigos a la marquesa si ustedes no saben yo soy de la ciudad de México y aquí existe este lugar en donde puedes pasar un rato muy agradable con tu familia con tus amigos hay bastantes actividades como comer al aire libre actividades en motos caballos tirolesa y algunas otras actividades que por el momento no recuerdo sin embargo yo tengo una pequeña obsesión con las motos es la segunda ocasión que voy a la marquesa y quiero decirles que me la paso super increíble les tengo este video espero les guste y puedan disfrutar al igual que yo lo hice esta aventura que tuve y bueno antes de comenzar si les gusta este video por favor no se olviden regalarme un me gusta y suscribirse en el canal en la parte de abajo y bueno ahora si sin mas por el momento vamos con el video lo que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.